Pero antes de escucharte, vamos a ir con Belinda. Ah, yo voy primero. Sí, sí, sí. Me quita a mí, mijo. Vente de este lado, muy bien. Ay, vienes a mi silla a visitarme. Hola. Hola. Estás preocupado, ¿verdad? Por eso vienes. Sí. ¿Qué tanto? Muy. Te entiendo. Vine a tu silla. Nivel, vine a tu silla. ¿Ah? La que me ayudaras. A ver. Las tres. Creo que es de tus knockouts como más complicados de decidir. Sí. Porque las tres lo hicieron increíble, las tres tienen mucho potencial. Algo me pasa con Azul, que desde que entra, o sea, su presencia a mí me encanta. Tiene una vibra, tiene una energía, una manera de cantar, tiene un tono de voz que a mí me gusta mucho. Entonces, es de esas voces que yo quiero escuchar más. Quiero ver qué más va a hacer. Me gustan todos los feels que hizo. A mí me encanta Azul. Gracias. Vamos con María José. Ay, Dios mío. Mi hijo, mi hijo, mi hijo. ¿Qué sabes mi sentir? Ay, la verdad es que las tres hicieron un gran trabajo. Hiciste algo súper bonito con ellas. Es un knockout que definitivamente, pues sí, te va a costar trabajo. Pero si yo te pudiera ayudar, a mí la actuación de Pamela me fascinó. Tiene ese rock, tiene ese look, tiene la voz, tiene la sensualidad, la presencia en el escenario que es como más cachonda, más rockera. Y pues eso, eso me gustó a mí. De ellas tres, ella. Gracias, mamá. Bueno, por último, Ricardo Montaner. Si te sentiste que te ayudaron o no. Mande. Sí, sí, ya tengo dos opciones, ahora falta tú. Mira, compadre, te voy a contar. Definitivamente Pamela tiene un estilo espectacular, muy personal. Se planta ahí con una particular seriedad, pero al mismo tiempo manteniendo la cara seria por su lado. Por el otro lado hace de sus movimientos un todo junto con su voz. Canta espectacularmente bien y siento que está muy cerca de convertirse de repente en tu candidata. Pero quiero llamarte la atención con Azul. Azul entró ahí y aparte de que hizo un despliegue vocal extraordinario, se paseó el escenario con una soltura, todo el tiempo con una sonrisa, como si en realidad no estuviera bajo este compromiso tan difícil de estar ahí arriba de la plataforma de la voz. Y siento que sinceramente se comió el escenario. Entonces, yo en lo personal me quedaría con Azul, pero sé que Pamela reúne las condiciones para quedarse en tu equipo. Cristian, qué momento para ti. Bueno, pues. Voy a aplicarle a Ricardo, es que como que sí funciona caminar allá. Tú, hermano, tranquilo. Soltarse, allá sentado como que me apago. Bienvenido, bienvenido. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? Ay, muchachas. Yo sabía que iba a pasar esto. Este, pues las tres, cuando nos estuvimos en el ensayo, las tres tenían metas a donde queríamos llegar y cómo hacerlo aquí en el escenario. Las tres hicieron lo que les pedí, pues. Hay que escuchar al coach. Cada quien tuvo su crecimiento. Estoy muy orgulloso de ustedes tres. Independientemente de lo que pase aquí, se los digo de corazón, tienen mi respeto, mi admiración. Por portar esa belleza en todos los sentidos, como ser humano y también como los artistas que son, estoy seguro que todo esto va a continuar. Yo... Es que es muy difícil. Hermano, yo sé, yo sé, pero hay que decidir. ¿Quién ganó este knockout para ti? Ok. ¿Pamela, Nere o Azul? Me voy a quedar con Pamela. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades, Pamela. Gracias, gente. Ay, muchachas. Por favor, róbenme. Rúbenme. Muchas gracias, muchas gracias, Pamela. Felicidades. Muy bien. Bienvenida otra vez. Ay, ay. Pues, coaches Nere y Azul quieren una oportunidad más. Entonces, para ustedes, ellas están disponibles para robo. Bueno, esta vez no se pudo, pero un fuerte aplauso para ustedes. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias. Y esto sigue. Vienen más cosas bonitas y a seguir disfrutando de la vida y de estas oportunidades. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Les quiero, muchachas. Yo los bendigo. Gracias.